Gracias por ver el video. El ejercicio en diálisis y también la visión que muchas veces nos hace falta para complementar la buena asistencia a nuestros pacientes, que es precisamente la visión de los resultados que nos pueden ofrecer estas personas. Esta mesa está compuesta por tres ponentes. Buenas tardes también. Yo soy Alicia García de aquí del Hospital de Manises. Y en primer lugar va a hablar para nosotros Eva Segura Ortí, que es una profesora de fisioterapia del CEU, de la universidad, que tiene una amplia experiencia sobre el ejercicio de pacientes de hemodiálisis, tanto en fomentarlo como en investigarlo. Lleva varios años trabajando con nosotros, así que conocemos en profundidad su trabajo y en concreto a mí me gusta mucho y colaboramos en varios proyectos. Así que Eva, cuéntanos tu experiencia, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias por la invitación a Rafa y en general al Hospital de Manises, que como bien comenta Alicia, pues me ha tratado siempre muy bien y me ha abierto las puertas para investigar en esto que me apasiona, que es el ejercicio en pacientes en diálisis. Voy a hablar de varios aspectos y voy a empezar a hablar de la importancia de la actividad física y de la capacidad funcional en los pacientes, de la importancia también de medirla y de medirla bien en los distintos estudios. Les voy a enseñar también cuál es mi experiencia viajando por el mundo viendo lo que podían hacer los pacientes y al final lo que me he traído y lo que hacemos aquí, concretamente ahora en Manises, y lo que pienso que son los retos futuros en este ámbito. En primer lugar, estos son unos datos en los que yo trabajé hace unos años en San Francisco y comparábamos pacientes que estaban en distintos estadios de la enfermedad renal con controles. En ese caso, bueno, pues había una serie de datos y yo los traté y los publiqué no hace demasiado tiempo. Y es muy interesante ver que el nivel de actividad física, como pueden ver en la gráfica, es significativamente menor ya en los primeros estadios del paciente renal y eso se mantiene en el paciente en hemodiálisis. Esto está medido con un cuestionario muy sencillo que es el Human Activity Profile. En este estudio, además, se hicieron biopsias y yo analizaba las imágenes y veía el área transversal de un músculo, en concreto una parte del cuádriceps en el muslo. Y me parece muy interesante también destacar que ya el tamaño de lo que es el músculo en el paciente con enfermedad renal crónica, antes de que llegue a ser terminal, ya es significativamente menor. Y, por supuesto, esto se mantiene incluso en peora en diálisis. Todos estos datos los cruzamos con pruebas de capacidad física funcional y lo que vimos es que correlacionaban bien. O sea, que nos da un poco de esperanza en que un cuestionario que es relativamente fácil de pasar a nuestra población, pues nos correlaciona con cómo funcionalmente luego esos pacientes se mueven en el 6 minutos marcha. O incluso en la subescala del SF36 de función física, en este caso era una medida de fuerza isocinética y como ven, pues todo correlaciona bien. Este también es un test de valoración funcional, es el STS y en ese caso es negativa la correlación porque cuando están mejor los pacientes es cuando lo realizan en menor tiempo. El área transversal, que era difícil de medir, ya les conté, era una biopsia, es complejo esto, yo desde luego aquí en España no conozco que lo hagamos. Pero, en fin, la cuestión está en que correlaciona también bien con la cantidad de actividad física, en este caso medida con acelerometría, y también con ese nivel de fuerza y con una prueba como es el 6 minutos marcha de capacidad funcional. En este estudio lo que hicimos fue una regresión múltiple y vimos todos los factores que rodeaban a esos pacientes, cuáles de ellos podían explicar mejor, pues distintas variables que he comentado ya, físicas funcionales, que está explicando que funcionalmente estos pacientes no estén todo lo bien que deberían estar. Y concluimos algo que me parece muy interesante y es que no es en sí la enfermedad renal, sino la poca actividad física que hacen los pacientes, lo que justifica que luego tengamos una mala capacidad funcional y una pérdida de masa y de función muscular. Por lo tanto, intervenciones que vayan a incrementar esto de aquí van a ser muy importantes y el ejercicio sería una de ellas. Como conclusión de este primer apartado decir que ya los pacientes en estadios iniciales ya presentan todas estas alteraciones de baja capacidad física y poco nivel de actividad física comparado con sus homólogos de edad y sexo sanos, el mayor nivel de actividad física y la mayor masa muscular se traduce en que funcionalmente estos pacientes están mejor, pueden realizar mejor sus actividades cotidianas y existe una relación independiente, o sea, no es una justificación el tener la enfermedad renal para ver que tenemos mal ciertos parámetros, sino que la justificación está en que necesitan moverse más. En el segundo punto que quiero destacar y siguiendo un poco con el hilo, vemos que valorar funcionalmente a los pacientes es importante. Yo ya en el 2010 hice un metaanálisis que está publicado en español. En aquel momento en español diría que prácticamente no había nada. Me fue muy difícil entrar en los hospitales porque yo venía del extranjero y allí se hacía, pero aquí no. Entonces decidí publicar esto en español y ya me encontré con una traba y es que yo no podía hacer un metaanálisis de datos de capacidad funcional porque cada cual me día una cosa. En unos años hubo una revisión Cochrane de una coautora de ellas, es una fisioterapeuta sueca, Susan Higüe, que es pionera en Europa, y pasa lo mismo. En ese metaanálisis no se pueden dar conclusiones de pruebas funcionales porque tenemos un problema y es que aquí cada uno mide una cosa y lo mide de una forma. En base a eso yo detecté ese problema y a partir de ahí he empezado a hacer estudios de fiabilidad. Y ya en el 2011 publicamos que dentro del mismo observador y en el mismo momento, antes concretamente de la sesión de hemodiálisis, pues hay ciertas pruebas que presentan un índice de correlación intraclase alto, por lo tanto son fiables. E incluso pude dar los datos de variabilidad de la prueba, con lo que si un paciente mío cambia por encima de estos valores, puedo estar segura que no se corresponde a la variabilidad, sino que es por la intervención. En este caso, si hago ejercicio, que es por el ejercicio. Recientemente amplié esa batería de pruebas porque, ya he comentado, hay mucha variabilidad de pruebas y me parece muy importante señalar si esto es fiable o no. Y de nuevo parece que el SPPB, el equilibrio sobre una sola pierna, el time up and go, son pruebas que son fiables. Y de nuevo, pues tenemos datos que nos ayudan a nivel clínico, que incluso si tengo un paciente con cierto cambio, puedo decir si aquello es producto del ejercicio, de la intervención que yo haya hecho. Por lo tanto, existen ya estudios, en este caso ha sido un interés personal de fiabilidad de las pruebas y es muy importante que todos miramos igual y lo mismo. Porque, luego lo volveré a comentar, siguen saliendo metanálisis bastantes ya a día de hoy y no salen datos de esas pruebas porque no estamos haciendo todos lo mismo. El seis minutos marcha quizás sería la prueba más extendida, pero hay muchas más y quizás no tan complejas de realizar que también son interesantes. Es importante estandarizar esos test. Tenemos datos de esa variabilidad, el mínimo cambio detectable, que nos ayudan a decir si es relevante el cambio que hemos producido con una intervención. Y, por último, destacaría la recomendación de que la valoración que se hagan estos pacientes, yo pienso que debe de ser una rutina y la frecuencia que aconsejaría serían los 12 meses, porque hay estudios en los que hemos visto que en seis meses el paciente no llega a cambiar. Así que, esa sería la recomendación en las unidades de hemodiálisis. Valorar la función de los pacientes anualmente para ver cómo se mantienen sin ninguna intervención o con alguna intervención que exista. El tercer punto, ya más centrado en el tema de ejercicio, en pacientes en hemodiálisis, pues, ¿qué pueden hacer los pacientes en hemodiálisis? Pero primero quiero destacar quién puede hacer ejercicio en hemodiálisis. Yo, con los años, empecé muy cauta porque no era muy bienvenida en las unidades de hemodiálisis, fisioterapeuta, me costó mucho. En este caso, entré en el Hospital General en Valencia. Así que era súper cauta y estaba muy cerquita de ellos, con unos criterios de inclusión estrictos. Pero ya con los años, yo empecé en el 2003, 2004, ya con los años y la experiencia y todo lo que está publicado, pues, puedo decir que prácticamente todos los pacientes pueden hacer ejercicio. Es el nefrólogo, por supuesto, el que dice que está médicamente estable y que indica al paciente que puede realizar algo de ejercicio. Yo siempre incluyo a pacientes que pueden andar algo, pero incluso si vienen con silla de ruedas, yo les digo, pero usted va al baño, solo da algún pasito, sí, pues ese paciente también se le puede incluir. Incluso, por supuesto, si tiene amputación. Mejor si está adaptada con prótesis, sobre todo para ciertos ejercicios, era indispensable, pero incluso para el que hacemos ahora aquí de realidad virtual, incluso sin prótesis podrían realizarlo. Por supuesto, lo más importante y lo más difícil es que el paciente quiera hacer ejercicio. Eso sería el factor fundamental. E incluso también si es un paciente que ya es activo y dice, no, pero si yo por la tarde ya ando, me voy al huerto o hago bici, fenomenal, no dejes de hacerlo, pero tus cuatro horas de sedentarismo forzado vamos a transformarlas en un poquito de movimiento. Y las causas que recojo yo en los pacientes que se autoexcluyen del ejercicio, pues aquí estarían las más importantes. Es que es muy mayor el paciente o es una mujer y jamás ha hecho ejercicio, no serían causas o motivos de no hacer ejercicio. Gente que no puede salir de casa, probablemente si están funcionalmente un poco mejor puedan salir y eso cambia un poco la vida del paciente y su calidad. La fatiga, el tener poca fuerza, todo eso es lo esperable de un paciente en diálisis. Muchos de nuestros pacientes ya llevan prótesis de cadera, de rodilla de las dos, van mal, van bien, no es causa de exclusión. En este caso yo soy fisioterapeuta y trato constantemente con estos pacientes y sé que el ejercicio es fundamental, pues incluso más en estos casos. El dolor de espalda, las caídas, se caen porque no tienen fuerza, porque no trabajan el equilibrio, están funcionalmente mal. Es que es aún más necesario si te caes hacer ejercicio. Y por supuesto, el no tener ganas, pues no es un motivo. El no encontrarse bien en una sesión puntual, lo que nosotros debemos de intentar es adaptar al estado de ese paciente ese día al ejercicio, hacer menos sesiones, más suaves, pero es interesante que siempre hagan algo. Aquí viene un poco el recorrido de lo que yo vi, esto es Grecia, en el norte de Grecia, en Cessaloniki, caía ahí por casualidad casi, y me encontré a la gente que ya hacía ejercicio, sobre todo en aquel momento, en el 2003, no se ve el año, pero estos 2003, era ejercicio fundamentalmente aeróbico, que es como empezó la investigación, sobre todo en Estados Unidos, en los años 80. Mi tesis doctoral tenía que ser algo nuevo, pues lo que hice fue hacer solo ejercicio de fuerza resistencia. Estos son pacientes del Hospital General, incluí más muestra, yéndome a la clínica Virgen del Consuelo, y en ese caso, pues mi grupo comparativo era cero resistencia con unas bicis adaptadas, con las que pude contar con un pequeño proyecto que me dieron. En el 2007, viajé a Lunt, a Suecia, y estas son imágenes de allí, allí tenían sus fisios, lo siguen teniendo, Lunt es excepcional, hay allí una nefróloga que no sé cómo lo consigue, pero sus recursos humanos incluyen fisioterapeutas, y están en las unidades de diálisis. Pero es que además tenían un gimnasio previo, el paciente que quería, antes de entrar a diálisis, en vez de estar en la salita, estaba haciendo ejercicio, cicloergómetro de mano, o cinta, cualquier cosita les venía bien. Me acerqué un día también a Copenhague, porque Lunt está muy cerca, y a mí me gusta viajar, y siempre lo aprovecho. Allí estaba Inge Eidema, que entonces ya se ha jubilado, me han dicho, pero entonces era también alguien que publicaba mucho. Y estos pacientes montaban un grupito de Nordic Walking, de marcha nórdica, en un parque precioso que tenían allí, con sus colores de otoño, en Copenhague. Y tenían también su ejercicio fuera de diálisis. Estos son pacientes que en un pequeño piloto, Alicia, si puedes darle con él, debería saltar solo, hacen ejercicio dentro del agua. Esto era una mini selección, y probé un año, esto creo que era en 2007 también, probé un año a irme con ellos a la pechina, y podían perfectamente hacer ejercicio en el agua. Era una selección. Gente, por ejemplo, con catéter, pues no podían realizarlo. No entra. Bueno, si no, no te preocupes, si no vemos los de realidad virtual que me interesan. No se proyecta. No, bueno, no pasa nada. Lo dejamos ahí. Bueno, pues después de esa pequeña experiencia, para que vean que pueden hacer muchas cosas, incluso pues eso fuera de diálisis también pueden hacer cosas, este estudio lo realizó una doctora andamía en el doctor Peset, con el doctor Molina, y allí pues realizaban ejercicio, hicimos un programa de ejercicio combinado, aeróbico y resistido, y un grupo que hacía ejercicio domiciliario, en casa. Este es el programa de ejercicio domiciliario, esto esta misma semana con pacientes de Alcer Castalia, lo hemos grabado, y estos ejercicios que en esta tesis doctoral demostraron que iban bien, pues vamos a hacer unos vídeos para intentar divulgarlos, y como sabemos que los nefrólogos, aunque quieran pautar ejercicio, les cuesta mucho porque no es lo suyo, pues como esos ejercicios ya mostraron que mejoraban, hemos cogido a pacientes modelo, y también vamos a grabar aquí en Manises, y los vamos a facilitar. Pero vamos, que ejercicio en casa, pues también realizaban los pacientes, funcionaba bien. Este es el primer proyecto que hicimos aquí en Manises, y lo que hicimos fue imitar algo que habían hecho en China, y es que fueran las enfermeras de diálisis las que pautaran el ejercicio con la ayuda de un fisioterapeuta, también los fisioterapeutas del hospital. En este caso, eran ellas las que ponían las pesas, las gomas, y funcionó muy bien también. También lo hicieron en casa, ahora veremos algún resultado, y luego lo que hemos visto, a raíz de una colaboración que hice en una tesis doctoral con un ingeniero del Politécnico, es habitual usar la realidad virtual en el ámbito de la neurología, hay bastante publicado en esclerosis múltiple, parálisis cerebral, y como yo estaba aquí, le dije, Pepe, tienes que venir al hospital y a ver si me adaptas un jueguecito para los de diálisis. Y lo probamos, y probamos cuatro semanas, y lo que hacen estos pacientes es que este cursor de aquí capta el movimiento, esto es una máquina kinet, capta el movimiento del pie, aquí quizás se vea mejor, aquí está la kinet, aquí está el pie, y ellos van moviendo ese cursor, y les pedimos que cojan las moneditas que salen por ahí, que eviten las bombas, total, que para ellos están jugando. Pero la sorpresa de esto fue que los resultados fueron igual de buenos, jugar que hacer el ejercicio habitual, que la gente cuando le dices haz tres series de repeticiones con medio kilo, pues se retira un poco, pero si es jugar, pues mira, alguno lo engañamos, incluso diría que engañamos también a algún nefrólogo, que pensaba que no podían hacer ejercicio, pero jugar, dijeron, va, jugar sí. Pues salió muy bien, y eso está publicado ya en un artículo en el Escandinavian. Estos son los pacientes de aquí haciendo ejercicio, no voy a enchufar el vídeo porque no salta, simplemente los pacientes van moviendo el pie y van cogiendo las distintas monedas. Aquí tenemos a un campeón, Antonio, que vamos, tiene ahí el récord. Después del programa de cuatro semanas, hicimos un programa de doce semanas, y esto ya lo tenemos con Alicia en revisión para publicar, porque también salió muy bien. Al final, la moraleja de todo esto es que cualquier cosa que hagan los pacientes va bien, solo tienen que hacerla, que es lo difícil, que la hagan. Estos son datos de adherencia a los programas. El efecto del ejercicio es dependiente de que el paciente lo haga. Entonces, si se fijan, cuando comparamos, este era el estudio que hicimos en el PESET, si iba el fisio a hacer el ejercicio con el paciente en diálisis, el 80% de las sesiones las hacía. Si le decía, hazlo en tu casa, la mitad, el 50%. Aún así, obtenían mejoras. O sea, a poco que hagan esta gente, mejora, porque como no están muy bien, pues todo va bien. Si, en este caso, el personal de enfermería y de fisioterapia del hospital, nadie ha dedicado una carga extra a tu trabajo diario, pues ahí vemos que es más difícil pautar la sesión. No hay nadie específicamente allí, pues la mitad de las sesiones se perdían. El paciente hizo la mitad de lo que tenía que haber hecho. Y en el domicilio, pues también seguía siendo un valor más bajito. Aún así, todos mejoraron. Pero esto es lo más llamativo. Si queremos que el paciente haga mucho ejercicio y, por lo tanto, tenga muchos beneficios, necesito una persona que tenga cierta dedicación dentro de la unidad y, además, yo voto por mi programa de realidad virtual. Porque es divertido, porque el paciente eso no lo ve tan mal y porque tiene mejor aceptación. Para aquellos pacientes, sobre todo, que están peor. El que está bien, igual te hace unas series, pero el que está peor, pues igual jugar sí, pero otra cosa no. ¿Y qué beneficios se obtienen con todos estos trabajos? Concretamente, nuestros datos. Pues la gente anda más y ven las tendencias de las gráficas. Da igual que sea intradialisis que en casa, que sea ejercicio convencional como realidad virtual, que sea otro programa en casa. La tendencia es que siempre mejoran. Cualquier cosa que hagan, si la hacen, les va a ir bien. En este caso, con más rapidez, se levantan y se sientan de una silla que imita actividades cotidianas. La batería del SPPB, el Short Physical Performance Battery, es una serie de cosas que el paciente hace y imita actividades cotidianas de equilibrio, de velocidad de la marcha. También mejora en todos los casos. Aumenta la fuerza de una musculatura como el tríceps, de los genelos, que son importantes para andar. Aumenta la agilidad, disminuye el tiempo para realizar la actividad del Time Up and Go. Todos estos son los test que hemos testado que son fiables. Y algo que me parece muy interesante es que ese cuestionario que habíamos visto al inicio, que usaban en Estados Unidos y que luego lo hemos traído aquí, lo que vemos es que el paciente aumenta la cantidad de actividad física que hace. No estoy midiendo lo que hace en diálesis, sino que luego cuando sale puede hacer más cosas. Y me lo extraigo en su cuestionario. Y por supuesto algo que valoramos ya todos mucho, aparte de cómo se muevan, cómo está el paciente. Está mejor, está más feliz, tiene mejor calidad de vida. Este es el SF36. Estos son los resultados en distintos tipos de grupos. Al final, da igual que lo hagamos intradialisis como fuera, mejora esta subescala, que es la relevante, la de función física. También mejora el rol físico, el rol emocional. Y según en qué, si es intradialisis o es en casa, veíamos otras. Pero en general, aspectos positivos para la calidad de vida relacionada con la salud. Esto es una revisión que hice ayer. Ayer, ¿cuántos metanálisis hay en 2019? Pues ya hay bastantes. Ya salen, combinando las palabras hemodiálisis, metanálisis y ejercicio, nos salen bastantes ya. Pero si los veo, sigo viendo que no hay datos de capacidad física funcional. No hemos llegado a convencer a la gente a que use las mismas pruebas de capacidad funcional. Entonces, si los estudios con pacientes en diálisis siempre son pequeños. Son pequeños porque son costosos de hacer, las unidades tienen, los pacientes que tienen, hay cierta mortalidad, se van perdiendo. Es fundamental unir esfuerzos, unir datos, hacer estudios multicéntricos, medir lo mismo es fundamental para avanzar en el reto que tenemos. Y es que esto sea clínicamente una realidad, no sea investigación, sea algo rutinario. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Cuándo yo les ofrezco ejercicio? Pues ya en el 2000, antes de empezar a tocar pacientes, yo me fui a Alcerturia hace muchos años y les pasaba un cuestionario, que es el modelo transteorético, simplemente lo que le preguntas a alguien es ¿qué intención tiene de coger un hábito saludable? En este caso el ejercicio. ¿Qué intención tiene usted de hacer ejercicio? ¿Dónde estaban todos? Precontemplando, o sea, no tenían ni media intención de hacer ejercicio. Mover a esta gente es casi imposible, entonces hace falta educación y escuchar mucho a los pacientes y que nos digan ellos para que adaptemos nosotros nuestra intervención a lo que a ellos les gusta. Y ahí estamos un poco verdes aún, debo reconocer. Sí que hay gente que ya se ha dedicado a entrevistar a pacientes y decirles a ver, ¿usted cuándo haría ejercicio? Este es un estudio sueco también, pero había uno en Estados Unidos y se parecen mucho las respuestas. Pues bueno, si saben los beneficios, se inclinarán más por hacer ejercicio. Si es durante la diálisis, también, así no pierden tiempo, todos sabemos lo que aprecian, el tiempo que tienen fuera de diálisis estos pacientes. Si esto es café para todos, mejor, no es uno seleccionado, no es que todos pueden hacer algo, un poquito, eso ayudará a que los pacientes de toda la unidad cojan esa rutina. Bueno, por romper esa marcha de las cuatro horas con dormir, la tele, tal, bueno, pues ponemos otra rutinita, ponemos el ejercicio, les ayuda a socializarse, incluso pues hacemos alguna competición de a ver qué equipo hace más ejercicio, les ponemos en una pantallita, eso puede ayudar. ¿Y qué es lo que no ayuda para nada? Si el paciente percibe que pone mala cara a la enfermera, al nefrólogo, estamos perdidos. Ellos, su referente, son ustedes, son el personal de la unidad, y aunque yo venga por allí con cara de alegría y con pompones para animar, no, necesito que la unidad se implique, por eso es tan importante que yo cuente estas cosas a toda esta gente que están trabajando en unidades de diálisis. El personal tiene que reforzar el programa. Si solo es un nefrólogo, si es el nefrólogo y la fisio aquella que viene de vez en cuando, no tiene tanto éxito como si aquello es una filosofía de todo el personal. El fisio, el personal que va y viene no es bienvenido. Esto en cuanto sea algo que la unidad práctica y aplique todo el mundo, estará más garantizado. Y luego que el ejercicio sea difícil les es un impedimento. Por eso el ejercicio que sea jugar como la realidad virtual, que al final es un ejercicio de fuerza-resistencia muy baja, pero no lo parece, pues eso les va mejor. Y de cara a los profesionales, el reto sería convencer a los pacientes, escucharles, probablemente escucharles y añadir cosas a esas listas. Y el reto en los profesionales, yo este mes de noviembre tuve la suerte de irme a Canadá, nos invitaron a un grupo de expertos mundiales allí a un recogimiento dos días a hablar de lo divino y conocí a todo el mundo que publica en esto y el cartel que había en la entrada era que te dejaras el ego fuera. O sea, hay que colaborar, todos tenemos que colaborar. Si yo quiero que esto funcione, yo no me voy a quedar mis vídeos para mí ni le voy a decir a nadie que no le dejo mis pruebas funcionales. necesitamos gente que quiera sumar y así podremos hacer cosas. Toda esta gente pues queríamos sumar y esperamos ya, esto es de hace muy poquito, pero la idea de ahí es que necesitamos estudios multicéntricos, intervenciones relativamente fáciles, medir lo mismo y muestras de decenas, centenas, llegar a miles de pacientes. Entonces, no tendremos discusión, esto será una rutina clínica. Así que yo lanzo esa propuesta, estoy a la disposición de quien necesite todo lo que yo hago. Yo no vivo de la investigación, yo vivo de la docencia, la verdad es que esto es un hobby que quita mucho tiempo, pero es un hobby y estaría encantada de cualquiera que quiera colaborar en cualquier tipo de estudio pues a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.